Noticias de última hora, una narcolancha embiste a una patrullera en Barbate y mata a dos guardias civiles. El suceso se ha producido en la noche de este viernes ante la mirada de grupos de jóvenes que se encontraban en las rocas de la playa y que han grabado la situación entre gritos, la situación es dura y muy confusa comunican fuentes cercanas. Los dos fallecidos pertenecerían al geas grupos de especialistas en actividades subacuáticas y los GAR, Grupo de Acción Rápida. Esta noticia es de última hora y está en proceso de elaboración para aclarar lo sucedido.